Por primera vez, el personal del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco salió a hacer una encuesta junto con integrantes del Centro de Reflexión y Acción Laboral para hacer un diagnóstico de las condiciones laborales en la industria electrónica desde una perspectiva de derechos humanos. Fueron 499 personas encuestadas en 47 empresas, de las cuales 23% dijo que tiene un sueldo entre $1,000 y $1,500 pesos semanales. La mayoría, 48%, gana entre $1,501 y $2,000 pesos a la semana, informó el director de Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, Conrado Romo García. Además, el cuestionario incluye preguntas sobre pruebas para ingresar a trabajar a esta industria. En primer lugar está un examen psicométrico y luego están pruebas que están fuera de la ley como la del embarazo. Al 61.92 un anti-doping, al 61.52 un examen médico de la empresa, al 51.1% un examen de orina y al 50% un examen de sangre y finalmente al 22.25 un examen de embarazo. ¿Han mejorado las condiciones laborales respecto a los ingresos? Esta es la respuesta del director de Cereal, Hugo Mendoza. De que si bien es cierto, el salario ha mejorado, pero no ha coincidido con el incremento de la canasta básica, ni el pago de los servicios, educación, vestido, calzado. Recordemos que si buscamos un salario digno tiene que cubrir todas esas necesidades y el salario que nos arrojó en promedio la encuesta de dos mil pesos semanales, no alcanza, no cubre las necesidades básicas de una familia. También recordemos que la misma encuesta arroja que son familias de tres o más personas. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.